¡Suscríbete al canal! El canal comentó que el quinto juez ya había votado para saber quiénes eran los tres semifinalistas y se recibieron 8 millones de votos. El programa inició con una ronda de canciones donde se interpretaron los mejores temas que cada uno cantó durante el concurso, y al finalizar se dirá quién es el quinto lugar. La segunda ronda definirá el cuarto lugar respectivamente, y la última tanda de canciones definirá al ganador. Los jueces emitirán por última vez su voto a la mesa de los jueces conformada por Idis Márquez, Horacio Villaobos, Edwin Luna y el juez de hierro, Arturo López Gavito. Emitirá por última vez sus opiniones, y críticas a los jóvenes que lograron llegar al día esperado, y coincidieron que esta emisión tendrá a más de tres figuras que se abrirán paso en el mundo de la música con gran éxito. Pero si aún hay dudas, hay que ver un poco más el perfil de los cinco jóvenes, empezando por la gran favorita, la guatemalteca Paola Chuc de 21 años, y quien en su país ha participado en musicales, pero busca consolidarse de manera profesional en México. El único hombre que llegó a la gran final es Alexis, un maestro de música originario del estado de Mapastepec, Chiapas y que se ha ganado el cariño del público. Pues hay quienes en las redes sociales lo comparan con Erasmo Catarino, se hizo famosa desde el principio por mostrarse talento para la música regional mexicana y su famosa frase mapa está en el mapa. Pero las opiniones también se inclinan por las voces femeninas como el caso de Silvia de Michoacán, quien al principio comentó que se había casado en secreto, y ningún integrante de su familia lo sabía, pero su progreso en el reality ha sido aplaudido por el público que la apoya con su voto. Catherine Banegas de 22 años, abogada de profesión y estudiante de medicina en su país natal no pintaba para la final, pero sus paisanos hondureños la han apoyado mucho con votos, y eso la ha mantenido en la lucha, y con la esperanza de convertirse en cantante profesional. Dalia es para muchos la que tiene mejor voz, pero los problemas que tuvo con el director, tal vez le restaron votos a lo largo del programa, pero es finalista y peleó su lugar con el chileno Diego, quien perdió la oportunidad de llegar a la final, es una joven que se hizo famosa por recibir en el quinto programa el anillo de compromiso por parte de su novio, y terminar un par de semanas después con el galán, pues como ella misma declaró, su compromiso por convertirse en profesional va muy en serio. Silvia es considerada la mejor alumna, pues creció considerablemente y según la página de la academia, es la que más fans tienen su perfil, pues sus interpretaciones de música mexicana han conquistado al público. Dejando atrás su triste historia familiar y su matrimonio que resultó un fracaso, pues el marido partió a los Estados Unidos desde hace un año, y no han tenido contacto desde esas fechas. 4 mujeres y un hombre se disputarán hoy el primer lugar de la academia 2018, generación 11. De acuerdo a la página de Facebook de la academia televisión, esta es la lista de canciones que cada uno de los finalistas interpretará en la gran noche Alexis, ¿A dónde vamos a parar? Marco Antonio Solís, hasta que te conocí, Juan Gabriel, afuera, está lloviendo, Julián Álvarez Paola, Sandalir, siá, se me olvidó otra vez, Juan Gabriel, en cambio no, Laura Pausini Caterin, de mí enamórate, Juan Gabriel, así fue, Juan Gabriel, lo siento, mi amor, Lupita D'Alessio D'Alia, víveme, Laura Pausini, ya lo sé que tú te vas, Juan Gabriel, él me mintió, Amanda Miguel Silvia, Cucurru Cucú Paloma, Lola Beltrán, yo no nací para amar, Juan Gabriel, es demasiado tarde, Ana Gabriel.